Muy Boateng solo ante 3, Tengel le supera, va a marcar el segundo, ahí está, gol, 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 para poner patas arriba al Ciudad de Valencia que se frota a los ojos se veía hace dos meses abocado a una permanencia casi casi milagrosa llegó Paco López y venga a contar victorias y venga buenas noticias que tiene en continuidad hoy ante el invencible líder de la liga que se planta en el minuto 30 de partido ante el Levante con 2-0 en contra gracias al doblete de Boateng que cazó el balón dentro del área dribló a Ter Stegen tiro de cuerpo más fuerte que Senedo para aguantar el choque y empujar a portería vacía el balón se tambalea la liga perfecta del Barça de Valverde está cayendo y con justicia en el Ciudad de Valencia doblete de Boateng media hora de partido Levante 2-0